Este es el ambiente de la campaña de RINGAS Un, dos, tres, cuatro En Aguadulce, en Anchital, en Los Ejidos, en Las Colonias, en Villa Allende, en Mundo Nuevo y en todo Pachacuancos RINGAS, suena más RINGAS, a ganar Un, dos, tres, cuatro O, 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 con los dos arriba, eso RINGAS, 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 RINGAS Amigas, amigos, de la pobre presidencia mía Todos convingas El candidato del pueblo El diputado de mi gente El candidato del estado Un mundo nuevo ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Oye mi gente! En esta esquina Con miles y miles de votos recientes Y con más de 70 mil consultas gratuitas ¡El Dr. Bringas! ¡El candidato del pueblo! ¡El diputado de mi gente! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vengan esos cinco! ¡Vota pan! ¡Cinco de julio! ¡Bringas! ¡Ganaron! ¡El Dr. Rafael García Bringas! ¡Y el Dr. Pepe Uribe! ¡Lleva a ser! ¡Este es el ambiente de la campaña de Ringas! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Acompañados de este compañero! ¡Este es el stehtmo! ¡Este es el ministro! ¡Y el Adriano! ¡Muy el stumpame! ¡ Ukrainania! ¡Tenino ruido! ¡Bringas! ¡Bringas suena más! ¡Bringas! ¡Bringas! ¡A ganar! ¡ велos panos! En Aguadulce, en Alchital, en los ejidos, en las colonias, en Villa Allende, en Mundo Nuevo y en